¡Aplausos! 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 Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, 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 no pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga Que broteando loco Uh, terror esta noche 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 Iré, iré, abrazaré, abrazaré, y en tu cama yo te lo haré, te lo haré, llegaré a donde tú quieras, y en tu cama te quemaré, te comeré de la cabeza a los pies. Ah, 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 ah. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!